...dominación de la región de la Ciudad de México. Y del Estado, ¿eh? Y del Estado, bueno, ya el Estado es la ciudad, ya. Sí, ya prácticamente. Dirían en fin a si ver del área limítrofe. Área limítrofe, Zamban de Metropolitana, Chilangolandia. Metropolinaca también. Metropolinaca, Chilangolandia. Y pues ya hay como lo conozcan en todo. No, lamentablemente, bueno, los estamos leyendo rápido en el chat. A Gastly Hayes, no, lamentablemente Joker acaba de irse a Losers contra Chac. Saludos a Zeno, saludos a Chris. Saludos a Deku, que andan ahí ayudándonos con el link al... Pues parece que ya vamos a iniciar este... ¡Vá a tirar el héroe, qué troll! ¡Ay, ay, ay! A mí me gusta jugar héroe, ¿eh? Es de los monos más rateos que te puedes usar, ¿eh? En RNG With Trust también. Ese lo va a aplicar bastante, Javi, el día de hoy. Uy, vamos a ver. Mal spacing por parte del chamaco, ya se llevó 56%. Pero también, siempre importante, si vas a jugar en contra del héroe, chécale el maná, chécale el MP, porque ahí está mucho de lo que puede o no hacer, y mucho de lo que puede o no hacer Lara, y estaba buscando el swag, ¿eh? Y no solo el MP, recuerda que ese mono ratero te puede tirar un crítico, y ahí quedaste. Sí, es cuestión de lectura, cuestión de lectura y de suerte, excelente Vaker por parte del niño. Demostrando que la suerte no va a ser factor aquí, le tira el mera soma, pongan atención. Parece que Javi se concentra y le llega a conectar el Vaker, pero no fue suficiente para llevarse a NER. Uy, cuidado Snooze, no se duerme el chamaco, todavía no es hora. Todavía es temprano, mamá. Una vez más se concentra ahí manteniendo la orilla, pero rápidamente NER lo picotea y lo manda del otro lado del stage. Ventaja que poco a poco empieza a crecer por parte de NER hacia adelante. Muy buen bloqueo, sigue empujando. Ah, bien, bonito, inteligente. Lo que estamos viendo por parte del niño que trataba de ir por el command grab, el timing no es el correcto, va por el challenge para regresar con el upper, y lo hace de buena forma. ¿Qué puede hacer Javi? Los normales del héroe sabemos que no son de los mejores, pero ese upteam sí lo es. Una vez más está concentrado. Fíjate que con ese daño es posible que de un upteam se vaya. Es posible que de un upteam se vaya. Sí, upteam y además el buff seguramente estaría matando aquí al chamaco. Pues ya está, una vez más necesito, lo arrastra por el piso y le roba el stock a Javi. Perfecto, ahí está el jovenzuelo, NER, haciéndolo propio. Ok, eso no pensé que lo fuera a matar, pero pues ya con ese daño era probable, era probable que se muriera. Un stock de ventaja completo para el jugador de Ridley, demostrando la maldad y el poderío de los piratas del espacio. Pues vamos a ver si el heredero de leyenda, el cazador de dragones y el heredero, puede sacarle el tiro al jefe de los piratas espaciales, al líder. Tiene cierto nivel de práctica, porque además es el de Fire Emblem 3, es el de Dragon Quest 3, y ese es uno de los principales matadragones, pero no le está funcionando a este dragón. Es inteligente, habla y come padres. Saludos a Samus. Eso está muy triste, ¿sabes? El manga está bien bueno, altamente recomendado. Ahí haciendo la danza a la lluvia para invocar un rayo, cosa que no le funciona del todo, y una vez más Javi está en situación de descargar y lo arrastra. Pero el heredero, ¿quién dice que el heredero no es pesado, con todas las armas que trae? Yo creo que sí. Sí, es el escudo, es el escudo. Vamos a ver, bloqueo. Ner empieza a decir, ¿sabes qué? ¿Quieres que vaya por ti? No, que... ¡Uy! Eso pudo haber sido crítico, además y caballeros. El jeringazo que le metió, pero parece que el Ner simplemente dice, ya me metiste un jeringazo, ahora yo te voy a meter las patas en la cara. Mmm, patas. Sí, total, totalmente acuerdo, pata de pollo. Y patas de niño, ahí lo dice el chat, ¿eh? Sí, la gente sabe, el público que está en este chat es un público conocedor, conoce a sus jugadores, a sus héroes, a sus ídolos, ahí podemos ver a Ner descansando, reflexionando un poco acerca de qué fue lo que cometió y vamos a ver si Javi quiere volver a jugar con el lebre o va a sacar a su lucina. De hecho, yo he visto que Javi tiene bastantes monos, tiene un wolf, tiene una lucina, y tiene un héroe. No estoy seguro que sea una fortaleza. Digo, Javi es un jugador espectacular, muchísimas habilidades, pero me parece que uno de los problemas actuales que tiene es que no ha encontrado su mono. Bueno, pues con tantos monos aquí, ¿cómo vas a encontrar uno? A mí me gustan particularmente todos. Pero te casas con uno, desarrollas tecnología, se va con Sheik. Ok. ¡Vámonos! Se la va a jugar a la Smash 4, ¿eh? Parece que todavía tiene una confianza en este. Yo la verdad considero que la gente, si es cierto que le falta un poquito de kill power, la verdad los héroes de daño que puede hacer es mucha chamba, pero sí recompensa. Vamos a ver cómo le va a funcionar en estos momentos la Sheika, la ninja Sheika de Hyrule, en contra de este, ya lo decíamos, jefe de los piratas espaciales, comandante de las fuerzas de Mother Brain. Ahora vamos a ver ahí Javi manteniendo el centro del escenario, generándole daño, ¿eh? Pero aquí a mí me da mucha risa cuando juegas Sheik contra un pesado. Lo que te hace Sheik, de como 10 golpes, un pesado te lo hace de uno. Bueno, casi cualquier otro mono te lo hace de uno. Es más, cuéntenles, ahí va uno, dos, tres, cuatro. Y nada más fueron 20%. Ahí está, otros dos más. Y que le explota la bomba, pero simplemente no le hace nada a este Nair. Así es, el trompito explosivo no funciona. Regresa. Muy bien, ahí los combos comienzan. Pero aquí es donde empieza el verdadero problema de Sheik. Mira nomás, iba a decir que le falta aquí el power, pero qué buen confirm. Después del daulting hacia el bouncing fish side B. Bonito, elegante, sabroso lo que estamos viendo en estos momentos por este Sheik. Para que luego los que dicen que ya no lo juegan porque está malo, para que vean que sí se puede. Ay, 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 según el buen, ¿no? Si dicen que Sheik ya es parte de Javi, ¿eh? Parece que simplemente sacó, digitalizó una parte de su alma. Y la está poniendo prueba contra el Nair, el Dogo Sandwich de buen Nair. El Dogo Sandwich. Por ahí estuvo ganando. Está pesado ese tiro, no regresa. Sí, lo cansa hacer. Sí, regresa, pero el tech, doble tech, que salva a Nair de ser arrastrado. Pero parece que el que arrastra es este Nair a Javi al lado derecho del escenario. Recuerden, muchachos, un dato. Si ustedes tienen menos porcentaje que Ridley, es posible mashearte el escape. Si tienes más porcentaje, no. Entonces, en esos momentos, Sheik sí tenía un poquito menos de porcentaje. Entonces, no le permite mashear para salirse. Pero mira, lo que sí estamos viendo salir son estos combos bonitos por parte de Javi, que parecen estar programados para salir en Jitsmash la semana que viene. En efecto, mi buen Colt. Una vez más, Javi está buscando hacerle más daño. Ahora tiene la problemática que tiene Sheik. ¿Cómo lo matas? Pues hace rato vimos el down tilt a Batzigfish, pero entre más crezca el porcentaje, curiosamente, más trabajo le va a costar. Porque los setups para kill van a volar más lejos a Ridley y van a poner en complicaciones. Vamos a ver el Blade Blade. Además, la mecánica de Rage que tiene este juego también está mucho, muy, muy fea. Y, pues, de hecho, se puede ir en ese porcentaje este Javi, ¿eh? Sí. El Rage, si le conecta un buen forward smash cerca de la orilla, seguramente podría matar este segundo stock. Pero el niño sigue soportando. El niño sigue sobreviviendo. Tiene voluntad férrea. Voluntad de hierro, el joven Nair, y aquí tratando de regresar. Ahí, ahí diciendo el mancha que dice el main de Javi es entre Sheik y Lucina. Ya se lo llevó. Ya se lo llevó, ¿eh? Fue el forward smash lo que se necesitaba. Por lo pronto, la situación no ha cambiado mucho. Nair puede darle la vuelta a esto así, de forma fácil, pero el D.I. Espectacular por parte de Javi, lo hace sobrevivir. Ay, 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 simplemente lo espantó, ¿eh? Ahí lo está manteniendo una vez Javi, utilizando y queriendo espaciarse incorrectamente. Y estando en el lado derecho del escenario, Javi simplemente sabe que no le tiene que entrar. Realmente ese OB tiene mucha prioridad contra cualquier cosa que Javi tenga. Totalmente, incluso Nair en estos momentos se podría decir que tuvo una pequeña victoria estratégica. Logró que se gastara Javi la carga de Needles completa que tenía y ahora tendrá que encontrar otra. Pero mira nada más los bonitos, los sabrosos. Sale para el otro lado, buen día, y por parte del niño, editando que en el combo. Y sigue hacia adelante, no regresa, sí lo hace. Ay, Oswald, estamos viendo puro arte por parte de Javi. Ay, 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 a mí me encanta ver cómo una Sheik le mete, le mete, le mete daño, pero pues no lo mata. Uy, estaba haciendo los elegantes, los que aplica su primo. Ay, 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 Colt. Ahí se están manteniendo en la esquina izquierda, haciendo volar un poco a Javi este Nair. Pero se está quedando pacientemente en la orilla y que le sale de sorpresa con ese Vanish. Totalmente de acuerdo, ahí se lo lleva. Ay, ay, ay. Se llevó el match. ¿Quién dice que Sheik no mata? Es cosa de saberle. La verdad es que creo que se me hace un excelente counter pick. Porque con la hitbox grandota que tiene, así enorme que tiene Ridley, no tanto el peso, tus combos van a entrar. La hallbox de Ridley, estás hablando de una piñata para Sheik. Sí, simplemente es jugar a la piñata. Ahí nomás digo, yo nomás, en mi mente ya estaba escuchando ahí el jarabe tapateo mientras le pegabas a la piñata. Sí, de fácil. Sí, la verdad es que sí. Por ahí andan diciendo, qué rota está Sheik, la nerfé a Sakurai. No, no es eso. Ay, 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 sacar a Biled, a Biled, todavía no sale, carnales. Tranquil, agarrajen la raja. Sí, no. Seguramente están todos bien contentos ahí con la nueva waifu del Smash. Están a nada de sacarle la tarjeta Kato a sus papás para comprarla. Cinco morlacotes, seis casi dólares. Ok, ya tenemos el tercer cambio de Javi. Ahora va a sacar a su lucina. Espérate, está diciéndoles que vuelvan a cambiar. Ah, ok. Sí, no van a jugar este, se van a tirar. ¿Se van a tirar? Sí o sí, sí. Este no cuenta, este fue de Choro. Se murieron exactamente al mismo tiempo, qué chistoso. Javi es uno con Sheik como Greninja con Ash. Ay, qué bonita referencia, eh. Lástima que perdió la liga de Kalos con eso. Chal, Javi. Ah, ganó Lucina. No, no sé. Ah, qué triste. Uno a uno. Ah, bueno, pues... Pues free para el Javi, eh. Free para el Javi. La verdad, sí se quedará con Lucina. Se me hace que ese fue el problema. Sí, sí, sí. Se me hace que Javi se dejó llevar por la programación muscular y fue a agarrar a Lucina inmediatamente en vez de a Sheik. Pero bueno, al menos ya vimos que nos vamos a ir a PS2 donde dicen los gringos, se hacen los mejores juegos. Vamos a ver si eso es verdad. Porque el que vimos la vez pasada estuvo espectacular. Sí, ahí una vez más picoteando a este Ridley con esos jabs que son también, que pueden generarte mucho daño si no te sabes salir de ellos. Así es. Tenemos una pequeña falla eléctrica en el venue, pero no está afectando a los jugadores. Tienen que seguir jugando, tienen que seguir haciendo este espectáculo para ustedes en el stream. Vamos a ver. Por lo pronto, 62% hay adaptaciones por parte del niño que está tratando de buscar ahí. ¿Cómo daña? ¿Cómo duelen las bolas de fuego de Ridley? Además de que son una herramienta muy, muy, muy graciosa para gimpear personajes. Sí, también. Muy óptima para hacer daño. Desde luego tiene ese riesgo de que si le pegas en la animación va a Ridley a recibir bastante daño de regreso, pero siempre el riesgo vale la pena y sobre todo con un buen especie como el que maneja NER. Cuidado, Javi, que empieza a recibir el absoluto asalto del pirata espacial. Vamos a ver si puede mantener el ritmo el niño. O si, Javi. Mira nomás, ahí están los combos. Wentec y el drop. Drop del edge con el upper. Maravillosa opción por parte de NER. Qué buen trabajo está haciendo. En efecto, ahora Javi es quien está sufriendo un poquito las dificultades del mono, que hace poquito daño con tan pocos ataques. Así es, no ha podido confirmar los combos. Parece ser que Pokémon Stadium es la buena opción para este dragón. ¡Uy, qué buen forward smash! Pero todavía no se va. Sin embargo, las cosas ya están. Una stock completa para NER. Trató de cazar la cochina con el edge drop. Pero mira nada más, le sale caro. Excelente, Gim por parte de Javi. Aún no es el final. Lo está haciendo de buena forma. Y aquí comienzan los combos, los bonitos. Le cuentaron. Ahí van ya como nueve. Nueve hits para 29%. ¡No, hombre! ¡Qué ofertón! ¡Ay, ay, ay! Ahora la situación está muy complicada para Javi, ya que este NER está cazando absolutamente todas las opciones de Javi, metiéndole la patota en la cara y llevándose la stock de Javi. Totalmente de acuerdo. Ya hemos visto que ese up smash lo utiliza tan bien. Siempre NER, cuando están atrás de él, nunca te quedes atrás de él de verdad. Porque no sabes qué es lo que te va a sacar. En este caso, simplemente le sacó las patas en la cara y se fue. Totalmente. Por lo pronto, mediados, mediados de juego, trata de ir hacia adelante. Javi tiene la oportunidad en estos momentos de emparejar. Javi está aprovechando todas las entradas que este NER le está dejando. Está también causándole mucho daño y lo está acondicionando demasiado a la orilla. No le está permitiendo realmente regresar, a menos que, pues... El milagro de los dioses, el aire de la Rosa de Guadalupe, lo ayude. No sé, no estoy tan seguro. 30% de ventaja no es tanto. Aquí lo que necesita es encontrar el Kill Confirm, que puede ser los Needles, el Bouncing Fish. Pueden ser también, obviamente, el Forward Smash y otras cosas. Eso no va a ser suficiente. Mata todavía con un poco más de porcentaje. Se lo lleva. ¡Ay! Ahí le jugó a la locura. ¡Mala jugada de Javi! Parece que... Esas oportunidades no se las tienes que dar. Ahora, la situación ya está muy en contra de Javi. Vamos a ver si reconsidera tirar a Sheik o vamos a salir o vamos a sacar a su Lucina de ese... de ese roster que tenemos. Hay una... Debe de haber una razón especial por la cual Javi no está seleccionando a Lucina. No, se mantiene con Sheik. Es lesbio. Esa es una declaración para los main Sheiks que la dropearon. Uy, uy, uy. Por ahí hay uno que hasta disquetiene el nombre tatuado, pero es un traidor. Uy, qué triste. Eso es muy triste. Pues vámonos a este juego número 4. Pero fíjate, lo que sí no estoy de acuerdo, sí estoy de acuerdo con que mantenga el personaje. No estoy de acuerdo con que se haya ido a Pokémon Stadium. Quién sabe que le hayan baneado, pero la verdad es que no sé si sea la opción correcta. Por lo pronto, le está funcionando de buena forma a Javi. ¡Excelente! Doge hacia atrás. Se quita y comienza su ofensiva. Uy, lo lee perfecto, pero no logra confirmar ese backer y ahora le da la oportunidad a Nair a hacer lo suyo. En efecto, Cold una vez más está Javi metiéndole daño. Fue simplemente farmeando... farmeando Rage para este Nair. ¿Eso es lo que crees? ¿Es a lo que juegan? ¿Es como un Terry Bogart que está juntando el go? ¿El go? Ay, 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 no. Es algo mucho peor, ¿eh? Lo tenemos en la orilla del lado izquierdo. Javi está jugando muchísimo mejor. Todavía no hay opción para matar. ¿Cuál es la opción? Va hacia abajo. Castigo bien del forward smash. Y ahora sí, esa clase de errores son las que no le puedes dar a un chic porque es regalarle lo que le hace falta. Muy bien. Una vez más ahí Javi jugando con la piñata de Ridley dejándolo en el aire subiendo, bajando, jugando con él como si fuera su juguete preferido de un gato. Totalmente de acuerdo. Vamos a ver qué se puede hacer. 71% 72% ya trata de confirmar. Salía el smash pero Javi lo cancela. No sé si porque quería o realmente porque era el ritmo ofensivo que estaba llevando en esos momentos el forward B dirían algunos disculpen ustedes lo logra regresar. ¿Cómo lo ves Oswald? La verdad es que se ve ahora difícil para Nair pero está empezando a ir hacia adelante. Ya dejó las cosas parejas simplemente. Ahora nada más falta que Nair aproveche que le están como dije le están farmeando Reyes. Javi tratando de encontrar algo perfecto. El backer volteado haciéndole el cancel del dash para generar más daño una de las mejores opciones que tiene Sheik. Difícil la ejecución desde luego. Bien. Forwarder otra vez el back que falla. Está jugando mucho con Nair en las plataformas utilizando el little charge. Una vez más lo vuelve a grabar pero simplemente Nair se le escapa. Ahora empiezan los picotazos de la cola de este Ridley. Turno de Nair que es lo que puede hacer lo pasa rápido o lo mantiene. Todavía tiene el control del stage ahí la mitad por fin suelta y me parece que ese cambio de ritmo en el neutral le conviene muchísimo más a Javi que aquí toma la opción pero el Direction Alerdoch para salir del combo y evitar el stock por parte de Javi que sigue jugando muy muy bien y dominando. Ahora del lado izquierdo tira el Beyblade explota pero no hace nada. Simplemente como te dije ese OP de Ridley tiene bastante prioridad sobre casi cualquier cosa así que pues es muy difícil desafiarlo. Totalmente de acuerdo. Vamos a ver explosión ahí tratando de mantener Javi y gasta sus needles luego luego. Trata de leer un poquito más allá deja ir la explosión pero Ner lo ve ya está en un porcentaje bastante ya tiene full race 207 y sigue farmeando simplemente no me explico cómo es que Javi todavía no consigue matarlo. Es el problema de Sheik esa es la cuestión esa es la forma de hacerlo lo que pasa es que Javi obviamente lo que no quiere es arriesgarse ponerse demasiado vulnerable porque la verdadera la opción más fácil que tiene ahí está confirmar los needles es la opción puedes hacerlo hacia Bousing Fish puedes hacerlo como lo vieron ahorita hacia un run up de buena forma ahora es otra vez a sumarle aquí los ven estos son los que se suben estos son los que se comparten ahí en YouTube nada hoy ¿qué pasó ahí Sakurai? no te quedó no la quiere simplemente si no o sea la hitbox sale hasta arriba ya lo pudimos ver no levanta una vez más arrastra le da duro contra el muro pero pues todavía Javi no se alcanza a ir totalmente de acuerdo ahí está uy el spacing no fue el correcto pero la idea el aliento chilero no le funcionó doble a veces pero ahí otra vez cuando Nero empieza a tirar eso siempre pega siempre pega se va a tardar 3, 4 intentos pero lo va a lograr vamos a ver Nero está aplicando mucho el turquía y esta vez le funcionó hacia arriba hacia arriba hacia abajo y piñata y pegándole a la piñata ahora ya vimos que Nero puede sobrevivir 200% es cosa de que saque ya le diste una ya le diste 3 pero la tercera la falló que sabe esa hitbox se hizo chiquitita y lo termina matando y lo pone abajo del stage y el techo hace el resto la verdad es que estoy totalmente de acuerdo o sea la derrota de Javi en el segundo juego fue más por ese semi self destruct ese error que ejecutó pero mantuvo muy bien la cordura fíjate que mantuvo mantener a chic y ahora si regresan a Pokémon Stadium híjole va a estar es impresionante como le ha dado cambio de ritmo Javi en un stage donde perdió bajo situaciones que algunos creerían que no aún permitiendo que el niño se mantuviera en un 218% y logra de todas maneras sacar el match vamos a ver que puede hacer Nero pues simplemente no se dejó intimidar uy final destination final destination dicen esto va a ser no bullshit final destination solo Fox sin items ay 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 crees que el niño cambia a Joker porque ahí lo tiene ay no se si sea buena idea digo es la chic mejorada parece que si parece que si pero ay 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 ahí está el plot twist el plot twist es de Joker la piña ahora la la verdad de las cosas es que debió haber sacado a Metal Ridley ya cuando las cosas se ponen serias un jugador de Ridley tiene que sacar al dientón vamos a ver empieza rápido con el side B muy inteligente el niño ahí rápidamente Javi castigando por vida por vida a Aeroshick Aeroshick vamos a ver bien leyendo perfectamente el spacing ahí por parte del chamaco que está tratando de ir hacia adelante ahora sin plataformas vamos a ver que es lo que puede lograr Neutraler para cancelar la ofensiva de Javi de todas maneras está en el edge el niño como va a regresar lo hace esa es una de las cosas que hace muchísimo Nero y que muchos jugadores ya se han estado dando cuenta y no caen tanto ahora bien ahí están los elegantes ahí utilizando el drag down para meterle tres uppers continuos tres uppers eso se enseñan antes del desayuno en la dinastía López pongan atención no se agarra de leche una poca falla de control por parte del niño el spacing no está siendo el más fino buen grab por parte de Javi y mejor el follow up pero ya sabemos que a Sheik le cuesta tiene que hacer algo más más ofensivo simplemente en esta ocasión Javi estaba simplemente esperando el error de él te das cuenta esperaba la reacción y ahí es donde castigaba ya sea con grab o lo mantenía en el aire otra vez ese upp smash no conecta lo hace el backer y Javi toma ventaja pero no le digas porque si lo hace otra vez vamos a ver regresa a la plataforma los needles para castigar un poquito a Nell sin embargo la velocidad de Ridley a pesar de que es una piñatota pues se le escurrió se le escurrió de las manos pero una vez más Javi manteniéndose en el centro buscando el stage control completamente ahí tenemos trade pero todavía no se alcanza a ir estoy de acuerdo vamos a ver qué se logra qué se puede hacer otra vez queriendo meter ese upp smash autista que muchos dicen que es característico de él pero pues falla falla inminentemente sobre todo es mucho de la hitbox de Sheik que cambia muchísimo y es chiquita hay personajes que hubieran caído ya dos veces en ese upp smash uy cuidado problemas en el edge nos vamos otra vez Javi entra muy bien al más puro estilo de smash 4 pegando con el forwarder oh pero se nos muere aquí ya ya era necesario era justo y necesario para Nair que Javi se muriera y situación problemática para Javi porque aún con esa ventaja en una o dos series ofensivas podría estar empatando Nair vamos a ver por lo pronto Javi empieza a hacer los de la dinastía López estos se practican siete veces al día ahí viene una vez más el edge izquierdo utilizando Javi el stage control no permitiendo que ese dragón volador aterrice simplemente le está aplicándole al batros dejándolo en el aire metiéndole daño y farmeándolo más que nada una vez más está arriba pero este Nair se está viendo un poquito presionado por todo el daño que tiene estoy totalmente de acuerdo todavía no encuentra es lo que les decimos ahí está esa era la respuesta obliga a generar el error después de esos needles corre se tiene la confianza gira pega con el backer y ahora podemos ver este combo video mira que bonito mira que sabroso a poco no se emocionan muchacha a poco no se siente lo vuelve a arrastrar en el piso dejándolo en 64 contra 41 las cosas están realmente a ventaja de Javi si ya en estos momentos creo que no se puede preocupar le mete dos el carry es fuerte pero ese OP la verdad la verdad que es bueno manteniendo todavía la distancia manteniendo que buen parry ahí para quitarse los needles del problema y otra vez es que la hitbox no está ahí se hace chiquita Sheik evita las garras del dragón mira nada más y le ha generado muchos problemas a Nair ese factor particular de Sheik que no sé si no había visto antes todavía no se muere todavía no se va las cosas están a favor completamente de Javi ahí escapándosele por arriba queriendo meter el smash pero nada nada para nadie todavía así es es momento de que el niño si es cierto que es milagroso haga algo ahí está comienza con el dash attack 129% Javi de plano no apretó Z pudo haberlo hecho durante 3 segundos y no lo hizo existe un botón de escudo carnal todavía funciona vamos a ver bien evitando pase adelante todavía le da el espacio le permite regresar oh trataba de ir por el yo creo que era el el down tilt a backer ahí tenemos el needles a bouncing fish buscando gimpear a Nair por debajo de la plataforma principal pero todavía no se va nadie ahí una vez más es tener farmeando daño para ver si con el rage puede sacar a Javi este tiro número 5 está jugándole a Laura vamos a ver uy que buena forma utilizar el tilt para evitar el forward smash manteniendo la orilla se nos va uno de los dos se nos muere uno de los dos en este momento el forward smash podría ser brutal en estos momentos para Javi pero no te creas también Nair tiene lo suyo ahí utilizando la mordida de Ridley para sacar un poquito a Javi del escenario ahí la tenía se le escapó simplemente Nair la dejó ir seguramente fue un mal input por parte de Javi eso fue riesgosísimo no pegó en toda la partida lo hace en el momento crítico el clutch el rage que dices que farmeó termina conectando Dios mío qué match qué set qué final ay 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 Javi pensaste que lo ibas a matar Nair te dice duty game pam te conecta las patatas en la cara y acabaste la plaza dicen mucho que el niño es un